Que dice mi gente, bienvenidos a este pepinazo, picha de capitulazo, polla a la tope con tu pedazo de live, brother, porque hoy estoy que me sargo del morde, hermano. Hoy os traigo un episodio épico en el cual vamos a robar motos de lujo y los vamos a meter en este garaje, hermano. Así que vamos a comenzar, let's go. Y yo, hermano, nos dirigimos hacia la primera casa en la cual vamos a hacer el asalto y es esta, brother. Hoy vamos a robar motos de lujo exclusivas, ¿vale? En verdad no tan de lujo, pero bueno, vamos a robar unas motos guapas a gente rica, ¿vale? A ti que vamos metiendo por aquí, picha. Me voy a cubrir y a la de una, a la de dos, vámonos. Loco, esos dos no se lo venían de venir, tío. Hermano, tenemos más, miren los motos. Ese señor es un famoso motorista, ¿vale? Y le vamos a robar su moto, ¿vale? Que es súper famosa, ¿vale? Uh, uh, loco. Se están tiroteando, hermano. Es verdad que nos están tortando por el mundo corriendo, bro. Vale, tenemos problemas. La policía viene en camino, la tenemos ya aquí, tío. Esto se está poniendo caliente, brother. Tenemos que irnos, tenemos que abortar la operación. Pero es que en verdad, ¿cómo la voy a abortar, brother? Si es que me tengo que llevar a la moto. Voy a entrar con el taxi, tú. Joder, loco, los guardias ya han llegado. ¡Vamos para esto, tío! ¡Al carajo! Vamos, 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 que me tirotean, hermano. A ver si viene alguien. He acabado ya con casi toda la seguridad. Ahora hay que acabar con los polis. ¡Tú, rey aquí, hermano! ¡Suprax, motherfucker! Ahí me los he cargado, hermano. Tenemos que coger la moto. Vamos a darnos la fuga. ¡Vámonos, vámonos! Niño. Niño, cómo venía este coche. Me iba a dar, ¿vale? Me iba a mandar a otro barrio, pero entero como a todo, bro. Vale, me he cogido vida, brother. Me he cogido un poquito de vida. Que había un botiquín ahí en esta casa, hermano. Porque si no, tío, es que no sobrevivimos a esto, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de motocross. Vamos a burrear. Miren esos polis. Tanto burreados de la vida. Vamos a estar por aquí, tío. Espérate. ¡Toma! ¡Qué saltos que te hago! Brother, tenemos que atravesar las montañas para burrear un poco lo que es al helicóptero. Vamos a marearlo un poco. Miren cómo me la voy a hacer. La policía viene en nuestra dirección. ¡Fíjense! ¡Desvío! ¡Toma! ¡Uy cómo te hago el zartito, hermano! Vale, tenemos más policía por aquí, ¿vale? Pero yo me la voy a hacer por aquí, por el monte. Parece que están parados, ¿no? Vamos a mirar, tío. Sí, en efectivo, hermano. Ahí hay un furgón de la policía parado. Espera que me la hago por el monte. ¡Toma! Vale, por ahí viene policía. Así que me la voy a intentar hacer por aquí. Vaya por Dios, la moto no ha subido, tío. Hermanos, tenemos la primera moto y la policía casi despistar. Yo creo que a los guardias los despistamos, te lo digo de verdad, ¿eh? Aquí tampoco me puedo subir. ¿Qué le pasa a esta moto, tío? Que no puede subir por ningún lado. ¿Esto qué cojones es, tío? ¿Sabes qué te digo? Que me voy a quedar aquí porque la policía... No quiero pensarlo, hermano, como la policía se bajen de los coches y ya nos pillan, bro. Mira, ahí tenemos un posible testigo. Como haga por hablar, lo mato, tío. Vale, la policía se va, hermano. La policía se va. Franklin está zangrando, hermano. Se está zangrando. ¡Ey! La policía la hemos despistado, bro. Hemos triunfado. Bueno, gente, pues la casa está por aquí cerca. Queda justamente aquí, subiendo esta calle. Y lo que vamos a hacer es que vamos a meter la moto primera esta en el garaje. Y nos vamos a ir rápido a por la siguiente moto. Porque hoy somos ladrones de motos de famosos, brother. Así que vamos, Lio. Que nos vamos. Aquí estamos ya, tío. Vale, échanos la puerta, compadre. Siempre me equivoco. Madre mía. Bueno, voy a dejar la moto aquí, pisa. Baby, cómo le he metido a ese hombre. Me lo he cargado. Tío, lo que viene por ahí. Coloco, coloco, coloco. Mano, me tengo que encargar toda la seguridad de esta casa. Miren, ese es el señor famoso al que le tenemos que robar la moto. Un furbolicha, tío. ¿Qué furbolicha creen ustedes de qué? Coloco, coloco. Y cómo me lo he cargado, brother. Vamos a subirnos en la moto, tío. Vale, la moto ya es nuestra. Le hemos robado la moto a un futbolista, ¿vale? En el Real Madrid. Por la cara, ¿vale? Porque lo digo yo. Miren, cuando me paro, la policía se para como diciendo, ¿para dónde vas, tío? Vamos a hacerse de lo revés. Toma. ¿Para dónde voy a ir, compadre? Pues me voy a dar la fuga. No veis que no quiero que me atrapéis y me metáis en la cárcel, picha, que estáis alobados. Loco, esta moto está súper guapa, ¿eh? Esto es una KTM, pero en plan ya, moto, moto, ¿eh? Compadre, no nada de motocro, ¿eh? Estamos dándonos la fuga por el medio de Hollywood, como el que no quiere la cosa. Y ahí tenemos un coche de poli que está cerca. Hemos tenido la mala suerte de todo el mundo entero, porque la policía nos ha visto. Pero no pasa nada, compadre, porque me voy a meter por la autopista. Me voy a meter una caña impresionante a la moto. Y si acaso me subo por la montaña y llamo por despiste, loco, porque si no, no acabamos ni para la de tres. Mira, me voy a hacer por aquí, tío, por el parking. Toma. Loco, díganme de todas las motos que estamos usando en el video, ¿vale? Porque ahora vamos a coger más motos, ¿vale? Díganme cuál os gustó más, ¿vale? A mí, por lo pronto, esta me está gustando un bombazo, ¿vale, brother? Aunque a mí, ustedes saben que yo soy más de las motos de cross. Creo que me voy a meter por aquí, tío, porque yo me da que ese poli va a dar la huerta. ¿Qué os dije, hermano? ¿Qué os dije? La poli viene... Yo que me he puesto nervioso que le he metido ahí al árbol. ¿Qué es lo que viene el coche? ¡Loco! Me he comido la rama. Madre mía de mi corazón. Bueno, hermano, hemos despistado a la policía. Ha valido la pena comerse la rama esa porque ahora soy el hombre árbol, pero no pasa nada porque hemos despistado a los guardias. Hemos triunfado. Vamos por la moto, tío. Y nos la llevamos para el garage, brother, porque tenemos que ir para allá corriendo porque tenemos otro pío, hermano. Tenemos que ir a por otro modo más. Vale, gente, este es el trabajo posiblemente más difícil de todo lo que vamos a hacer hoy. ¿Por qué? Vamos en helicóptero, hermano. Tenemos que ir a sacar una moto del depósito de la policía, ¿vale? O sea, que tenemos que ir a la estación de policía, hermano. Y voy a entrar por el pecho. ¿Sabes lo que te digo? Porque por la puerta como que es un poquito difícil. ¿Tú me entiendes, no? Fíjense cómo se ve la ciudad. Se ve súper guapo, ¿eh, bro? Es que en verdad me tiro mil sin usar el helicóptero y cuando lo uso hasta veo raro el huevo, ¿vale? Va a 200. Tú, la moto corre más, ¿eh? Vamos a poner un poquito lo que es las bichas porque estamos acercándonos a la estación de policía. La verdad, súper guapa las bichas, hermano. Hazme cazos, está épico para zartar. Podríamos hacerlo, ¿eh? Podríamos zartar, compadre, como si fuésemos espías. Misión imposible. Pero no me quiero arriesgar porque no me acuerdo si tengo paracaídas y no es plan, ¿vale, bro? Mira, ahí tenemos la estación de policía. Ya la estoy viendo. En verdad es que me sé de memoria dónde está, pero bueno, la estaba viendo desde allá arriba. Y tenemos que aterrizar aquí, tío, en el techo y entrar a saco, ¿vale? Porque aquí la policía va a empezar a pegar tiros para todos lados, bro. Vamos a ver si puedo maniobrar bien sin pegarmela. Bueno, pues no ha podido hacer, bro. Mira, mira, mira. Ya me está acertando aquí el mensaje de alarma. Baby empezó lo bueno. Baby boom. Ahora te vas a cagar, tío. Miren cómo va Franklin, todo fuerte, compadre, que está ciclado de Wistrón, ¿vale? Del gimnasio. Vamos para adentro. Compadre, que bonito uncapuchado. Al que pille lo atravieso, hermano. Vámonos, vámonos, vámonos. Tenemos que ir con cuidado porque no tengo ganas de que me quiten la vida, ¿vale? Ni que fracacemos esta misión de harto standing, hermano. Porque esto es una misión de harto standing, digan lo que digan. Ahí me parece que vienen los polis. Y yo tenemos uno, tenemos uno aquí. Miren, miren. Vienen ya los polis, brother. Cómo me los cargo, compadre, por la puerta. Bueno, gente, tenemos que ir avanzando, ¿vale? Voy a despejar un poquito esto. Parece que ya no viene nadie, ¿no? Uy, aquí yo que vino uno. Avanzamos, avanzamos. Loco, cómo me lo he cargado. Miren este que hace pisa. Vámonos, vámonos. Tenemos que bajar al depósito, brother. Para llevarnos la moto que está encarcelada, hermano. Vienen, 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 vienen. Shit. Puda shit, carayos. Carayos, carayos. Vale, vamos, vamos, vamos. Me he cargado estos polis que venían. Aún así vienen más. Mira, tío. Nos están rodeando, hermano. Qué perro. Lo encontraron con la puerta trasera. ¡Eh! ¡Miren! Hermano, nos vienen a saco. Tenemos que sacar la moto. Vámonos. Miren qué motaca. Esto es una ondita, brother. Qué pepino, hermano. Es una ondita, tío. Es una ondita, tío. Yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo no? Se está atascando con los muertos que hay en el suelo, brother. Y no me decís, me está costando salir. Vale, ya los he saltado, loco. Ahora vamos a salir por la puerta. No ve cómo se escucha ya ahí, loco. Ahí se escucha el pampaleo. Ahí viene policía, saco. ¡Uh! Mira que cosa, poli, bro. Pero, espera, espera, que me la hago. Bueno, vamos a hacer un despiste por medio de la ciudad, ¿vale? Así, cabroso, senté el cinturón, bro, porque salimos volando. Loco, llegó la hora. Mira, 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 mira. ¡Ay, qué mal, tío! Quería tirar una granada, pero ya me ha pillado ahí malamente. Quería explotar la gasolinera, tío. Están pegando tiros, brother. Y eso no me mola nada, tío. Oye, se fijan cómo derrapa la moto esta. Es súper guapa, ¿eh, bro? Loco, 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 loco. Tenemos el helicóptero ya y los swatting. Los hermanos nos están atacando. Fíjense que queda nada para las cuatro estrellas y eso ya no puede ser, bro. Hay que darle candela. Toma. Toma, como te levanta la moto. Mira, mira, como te levanto la moto. Toma. ¡Uh! ¿Qué hace, tío? Pero que hace pisaúle. Me ha pegado un piñazo y me ha tirado. Y yo se coheten ya la moto, hombre. Que está logado el Franklin, viejo. Madre mía, el Franklin, el sueño que tiene ya. Es que en verdad ya es casi de noche aquí, hermano. Y este hombre tiene un sueño del carajo. Mira, me he metido aquí en este callejón y yo creo que en la... Ey, miren, 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 miren. Nos rodean. ¿Pasaron de largo? ¿Pasaron de largo el FBI, los SWAT, brode? Espérate que me voy a esconder aquí, tío. Y los despichamos un breve, tío. Vale, el helicóptero viene por ahí. Tenemos otro helicóptero de frente. ¡Hermano, hemos despichado a los guardias! ¡Somos unos pros! Ahí me esotó el escondrijo, hermano. Han pasado por encima mía y no se han dado ni cuenta, tú. Pues nada, loco. Pues ya hemos terminado el trabajo nuestro por hoy. Lo que vamos a hacer ahora es llevarnos la moto al garaje. Y después vamos a vender esta moto a un traficante que vende cosas de famosos, hermano, en el mercado. En la Digway, hermano. ¡Me cazo! Vamos a meterle un poquito de candelita a la moto, ¿no, tío? Voy a ponerla así en primera persona. Me gusta mucho hermanillar de esta moto, ¿eh? Vamos a levantarla, bro. Bueno, pues ya estaría, hermano. Pues lo que vamos a hacer es que nos vamos para el Kelly. Y hasta aquí, mi gente, nuestro episodio. Espero que os haya gustado mucho el episodio del ladrón de motos de famosos. Así que apoyad a la tope. Y nos vemos en el próximo Let's Go People. Mira cómo corre mi compadre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!